hola amigos esto es que hoy va a ser su canal de poco más y estamos de nuevo acá el canal otra vez una vez más el día de hoy para ver el tablero de cubren vamos a estar viendo varias configuraciones para su tablero y bueno vamos a ver cómo le podemos sacar provecho por ahí dependiendo de repente de qué habilidades vamos a poner para mí un personaje que puede ser bastante bastante daño así que vamos a ver varios tableros obviamente enfocados a eso y también pudiéramos comentar un poquito que otro uso le pudiéramos dar aparte de ser un personaje dinero que puede hacer bastante daño obviamente ok recuerden que como siempre en la línea de tiempo del vídeo van a tener varias configuraciones voy a pasar la de una y dos repeticiones rapidito porque se supone en teoría que deberían poder conseguir los 5 de 5 sin embargo pues obviamente hago estos pequeños tableros por si si alguien llega el último día y no le da chance de sacar todas las repeticiones de este cubren pues para eso para eso es estos primeros tableros que vamos a estar viendo ok comenzamos de primero con este tablero que tenemos por acá fíjense muy bien que lo único que podemos darle vamos a hacer con este tablero es darle un poquito de potencia a los movimientos y alguna casilla está rojita por ahí ok estamos agregando 20 de salud 20 defensa 20 de ataque especial 20 defensa especial y 25 velocidad 6 de potencia mundo gélido y 8 de potencia a drago aliento eso lo único que podemos hacer por el lado de potencia de esas cositas también le damos 5 de precisión a mundo gélido que no viene nada mal y tenemos recuperar puntos de movimiento arrugido de guerra que obviamente nos viene bastante bien porque ya de por sí en la primera repetición podemos hacer algo ahí para mí en este movimiento y drago aliento movimiento ya navarras también sencillo no hay mucho más que hacer hay una casilla de salud por aquí perdida pero no vamos a hacer nada con eso vamos ahora con tablero de dos repeticiones también rapidito aquí si pueden variar un poquito más este lo voy a poner aquí medio general o como de repente me gustaría amigo como más me gusta a mí tiene por el lado dragón de hecho creo que tengo aquí si tengo el que es más o menos enfocadito por dragón vamos a ver este primero que va por el mundo gélido y todas estas cositas y entonces le estamos agregando 10 de salud 20 de defensa 10 de ataque especial 15 defensa especial 5 velocidad 9 de potencia a mundo gélido por aquí pueden ver que le estamos dando 5 de precisión también y además 4 de potencia al drago aliento qué es lo que tiene este tablero tiene recuperar llena barra con mundo gélido que nos viene bastante bien recupera punto de movimiento al movimiento además también tenemos el rugido de guerra llena barras y está el siguiente que es ataque rival disminuido combi impulsor es decir que vamos a utilizar y de repente el movimiento de rugido de guerra para tratar de bajar el ataque del rival y así nuestro movimiento combi va a pegar más fuerte esta es una variación si no vamos por acá vamos a ver otra de dos repeticiones rapidito le estamos agregando 10 de salud 5 de defensa 10 de ataque especial 15 de velocidad y perdón si bueno si 15 de velocidad y 15 de defensa especial 20 de potencia al drago aliento que obviamente lo deja muchísimo mejor y bueno simplemente recupera punto de movimiento amor y además también tenemos el llena barras de la coliento del agua aliento aire nocivo que éste nos puede venir bien para utilizar con combis que tengan sinergia con la parálisis para que podamos paralizar por ahí y también tenemos fíjense muy bien rugido de guerra los dos llena barra este tablero así como lo ven aunque tengan digamos el trago aliento y la tal en puede servir como sabotaje simplemente para ir bajando las características del rival podemos meter parálisis cositas y hasta ahí ok vamos a ver ahora si los tableros de tres repeticiones donde si nos vamos a meter ya con muchas más casillas interesantes que vamos a combinar para tratar de sacarle muchísimo provecho y ok si llegaste hasta acá suscríbete al canal y ya suscríbete a cada si no te suscrito porque realmente bastante gente que ve hay un porcentaje de personas que están suscritas que no están suscritas al canal que ven el contenido hay bastantes personas que no están suscritas suscríbanse al canal si les gusta el contenido ok primer tablerito que tenemos por acá va por el lado del mundo gélido full mundo gélido pero con una casilla interesante ya se la voy a estar mostrando lo primero tenemos por acá estadísticas planas y es de salud 15 de defensa 10 de ataque especial 5 de defensa especial 5 velocidad piense que le estamos dando 12 de potencia mundo gélido que obviamente bastante le damos 5 de precisión también y 50 de potencia nuestro movimiento con ok fíjense muy bien como el el mundo gélido baja la velocidad a nosotros nos interesa de repente y utilizando lo utilizando entonces tenemos por acá el llena barras para poder seguir usándolo también tenemos interesante porque les estoy diciendo vamos full mundo gélido este movimiento congelador más dos con esto tenemos 30 por ciento de probabilidad de congelar al rival obviamente un movimiento en área que tenga 30 por ciento de probabilidad de congelar no está nada nada mal tenemos el bojo por acá para que podamos recuperarlo y simplemente ir pegando por ahí nuestro mundo hielo el mundo gélido bajarle la velocidad rival y así nuestro movimiento compi que está impulsado por la reducción rival de la velocidad del rival pues pegue más fuerte por eso también le damos casilla de movimiento compi este tablero puede servir obviamente para atacar obviamente o simplemente empezar a sabotear porque simplemente están haciendo es pegar mundo de gélido de esto bajar velocidad rival y de una vez irle tratando de congelar es una opción vamos a ver otro tablerito por acá fíjense muy bien y este que está por acá un poquito más salvaje un poquito bastante más salvaje la idea de acá y después intentar aprovechar dos compi impulsores pero para esto obviamente necesitamos amiguitos a los lados en fíjense muy bien en lo que vienen siendo las estadísticas planas y es de salud agregada 15 de defensa 10 de ataque especial 5 defensa especial y 5 velocidad mundo hielo nada más le estamos dando por acá 3 de potencia no estamos dando la precisión bueno igualito tiene 95 tampoco es tan bajista en drago aliento le tenemos las casillas pero es más que todo por unas casillas de paso por ahí piensa que tenemos 100 de potencia agregada al movimiento compi o sea que aquí lo importante es pegar ese movimiento compi lo más potente que podamos entonces la idea es ir bajando características al rival con este rugido de guerra que aparte le estamos agregando esta casilla que se llama rugido de guerra características disminuidas por 2 es decir que cada vez que utilicemos este movimiento vamos a bajar 2 de ataque y 2 de ataque especial es decir en tres turnos dejamos al rival en menos 6 de ataque y de ataque especial de esta forma obviamente activamos esta casilla por completo y luego también nos podemos poner a pegar el mundo delido para bajar la velocidad rival y así nuestro movimiento compi también se va a impulsar lo podemos obviamente acompañar con compis que puedan bajar la velocidad también lo podemos acompañar con compis que puedan bajar el ataque así de repente lo podemos ir ayudando si fuéramos a hacerlo así también tenemos la opción de jugar un poco así ya alguien va a bajar las características también podemos tratar de meter esta casilla que potencia nuestros movimientos en general es decir el mundo delido de repente pegaría más fuerte porque tiene velocidad disminuida por acá piense muy bien pero si arriba al disminuir impulsora y aparte tendría el ataque especial rival disminuir impulsor la idea es bajarle digamos estas ataque especial al mínimo y pegarle durísimo son variaciones fíjense que lo tenemos así nosotros bajamos mucho las características y lo tenemos así alguien va a bajar la característica de repente por nosotros o nosotros lo ayudamos pero lo bajamos rápido y empezamos a pegar de repente un más quieren porque es ataque especial que hay que bajar o alguna cosita así ok siguiente tablero que tenemos por acá fíjense muy bien que esto es un poquito menos de casilla de movimiento compital pero si le vamos a sacar provecho igualmente ok por las estadísticas planas fíjense muy bien que tenemos 10 de salud 15 de defensa 10 de ataque especial 10 de defensa especial y 5 de velocidad 3 de potencia mundo gélido y también le tenemos 4 de potencia a el drago aliento 25 de potencia movimiento compi fíjense muy bien acá si le damos llena barras al mundo gélido para poder tener esa posibilidad de llenar barras pero acá es básicamente lo mismo pero sin tanto daño al movimiento compi o sea sin tantas casillas movimiento compi aquí simplemente nos enfocamos en que tenga su llena barras para que sea un poquito más fluida es atacando normalmente ya no es simplemente como que bajar características pegar movimiento compi sino que también puede hacer mundos heridos o sea es como una variación es mucho menos potente el movimiento compi pero más fluido por el lado de la que recupera barra básicamente sacrifique daño del movimiento compi para darle esto porque fíjense que aquí si tenemos activas las dos casillas de ataque especial rival disminuido impulsor por eso si le damos esto de tratar de nosotros mismos poder bajar eso y aparte también tenemos el ataque rival disminuido con bimbusor que se hacen las dos cosas al mismo tiempo porque el rugido de guerra baja tanto el ataque como el ataque especial al mismo tiempo ok esto es una variación distinta ya también depende recuerden que es de la etapa a la que se va a enfrentar y con quién lo van a acompañar porque si tienen un equipo que no le aporta mucho pues digamos que tampoco es que va a servir tanto así y de repente ustedes ya van a llevar a alguien que vaya a bajar el ataque especial a menos seis muy fácilmente ustedes de repente quitan esta casilla porque ya no les va a interesar y tratan de meter otra casilla movimiento compi o tratan de jugar por aquí y meten tres casillas de movimiento compi todo depende de los equipos que estén llevando siempre tomen en cuenta eso estos son guías nada más unas recomendaciones último tablero súper extraño pero de puro entre comillas digamos utilidad utilidad y full sabotaje por así decirlo ok por acá le tenemos estadísticas planas 10 de salud 5 defensa 10 de ataque especial 5 defensa especial y 5 de velocidad piense que no le dan potencia a nada simplemente estamos miren todo ruido de guerra llena barras básicamente para que lo utilicemos y podamos recuperar barras muy fácilmente no estar fastidiando nuestro equipo con el llenado de barras el ruido de guerra característica disminuida por dos para bajar las características muy fácilmente le damos el impulsor por ahí para poder tener un poquito de daño si vamos a utilizar nuestros movimientos tenemos trago aliento llena barras para que podamos utilizarlo trago aliento aire nocivo para que podamos paralizar y parálisis y rival impulsor es decir vamos a tener dos impulsores de movimiento para que podamos ir haciendo algo de daño aparte de obviamente el último impulsor que vendría siendo el de velocidad aquí habría que tomar en cuenta que después de hacer la función de bajar característica y todos los rivales ya quedaríamos es para pegar o algo así así que pudiéramos hacerlo con drago aliento que no quita mucho y tenemos llena barras o podemos lanzarnos a tratar de bajarle la velocidad con el mundo hey ok estas son las recomendaciones que les tengo para los tableros de curen y principalmente este me gusta bastante para poder congelar se puede llevar con otros combis bastante rápidos que puedan sacarle provecho por ejemplo pero tiene que ser mucha velocidad obviamente llevar un blaster que suba la barra de energía o llevar de repente a serneas que aumenta también esa velocidad y aparte tuve la velocidad la barra de energía con un divo aunque parece muy loco pero así subiría en el ataque especial a más 6 la velocidad más 6 vivo con el tablero de repente congelación este que unen tratando de congelar y aparte haciendo mucho daño creo que es un daño bastante interesante o sea son configuraciones hay que más o menos no se le van ocurriendo ok este suscríbete al canal si no se ha suscrito porque se le van a súper media animación siguen mis redes sociales torres facebook instagram god y más de todas ellas y no se olviden de unirse a la comunidad de telegram y de disco que está en la descripción de este vídeo para ya le dan clic a ese link y se unen a esta gran familia además de eso pues voy a saludar las personas que comentaron el vídeo pasado que no lo tenía preparado así que lo estoy abriendo acá para poderlo saludar en que es el de los 7500 contra canto la semana uno está brutal vayan a verlo porque los equipos están geniales tenemos al arcs dar moon por acá saludos la chas juan rivilla y crisis cami en él también tenemos a marco aurelio césar silva martin pro gamer muchísimas gracias por ver el vídeo y bueno ahí tenemos gente de todos lados de perú de brasil muchísima gente gente de españa de todos lados realmente muchísimas gracias porque es muy buen recibido el contenido ahora sí y me despido este es todo más de su canal de poco más y chao chao